Llegó el hombre, Enrique Ogando Oiga amigo mío, yo nunca imaginé que una mujer tenga tanto poder Esa mujer es mi debilidad Ella me tiene rápido, no lo puedo negar Ella me tiene rápido, no lo puedo negar Me tiene rápido, me pone rápido Me tiene rápido, me pone rápido Me prende, me enciende, yo me quiere apagar Siempre yo le pido y no me quiere dar Cuando yo la miro con ese pantalón Ella me pone rápido, me sube la presión Ella me pone rápido, me sube la presión Me tiene rápido, me pone rápido Me tiene rápido, me pone rápido Lo que ella me pide, siempre yo se lo doy Y si yo no tengo, yo lo busco a presión No hay prestamita, el que yo no le debo Voyendo prestado, a complacerla a ella Voyendo prestado, a complacerla a ella Me tiene rápido, me pone rápido Me tiene rápido, me pone rápido Oye Robertico, dimele a Félix, a Moni, a Tito Que no se dejen poner rápido Como me tienen a mí No fuimos al campo, a casa de su papá Y yo que pensaba que allá iba a guisar Oiga amigo mío, lo que me sucedió En cama separada, el viejo no acostó Me tiene rápido